Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, como la Pará Estupende, estará compando el campo de entrada de la Manubila ¿喔, Estupende, suficientes. ¡A Physica Sierra, el Tampagado, las piringas con la Manubila. ¡Habarón, Pac squadra! oh 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 100 man 1, 2, 3 1, 2, 3 Para, para 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para, para 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 Arinatabira, Arinatabiras Okay, para Okay One, two, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pogong, ha Pogong lang Ayaw Ayaw rilis 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bawa Ayaw rilis Bawa Ayaw rilis Ayaw rilis Ayaw rilis Ayaw rilis Ayaw rilis Ayaw rilis Kau dituk Klip sa atas Ha 1, 2, 3 1, 2, 3 Buntah ya Dia si Indai ma Meratukan semutur 1, 2, 3 1 1 Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 Stop, stop, stop Stop, stop Stop, stop Stop Why are we waiting? They all are in? They point this Alumn ganes Look at the He has lost He has lost ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puay! ¡Puay! ¡Guniti Manubila! ¡Magita la motor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Counter! ¡Puadro! 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 ¡Dos! ¡Ey! ¡Gita! ¡Tres! ¡Hala! 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 ¡Puadro! ¡Puadro! ¡Hala! ¡Puadro! 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 ¡ tres ok una pucong langza pucong ah 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 pahueza 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 laos lang taas ah ah oh pull the way up one two three ok si pa one two three ok lock 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 last ok ok ah 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 dito wala 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 ok down 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 good ok na alzawa na lang ang front alzawa na lang front pot put pot lah ok 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 good ok nanduto bira kan balik lagi ha 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 ayo oi oi saka nangom saka saka nangom balik No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no.